Y no conforme empezaste otra fundación. ¿Cuántas tienes ya? ¿Nueve? ¿Diez? No las he contado, pero sí empecé otra fundación hace unos cuantos meses. Háblame de Freedom. Es que, mira, yo juré que ya había acabado mi cuota y que con hacer lo que hacía era suficiente. Y han llegado proyectos en estos años y lo rebota mi cabeza o mi corazón. Dice, está bien, pero no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y cuando llegó este tema del abuso y de la trata sexual infantil, Eduardo Verástegui hizo una película que se llama Sounds of Freedom. Y Eduardo fue conductor de Teletón muchos años. Y un día me dijo, voy a hacer una película, vas a ver, vas a ver qué película. Es la vida de un policía norteamericano que se ha dedicado a rescatar niñas en todo el mundo. Y ya pasó el tiempo y de repente en la pandemia mi hijo me dice, hermano, ahí te va el link de la película. ¿Cómo, Eduardo? ¿Ya la acabaste? Sí. Y la vimos Paola y yo en Valle de Bravo. Terminó, le dije, no, algo tenemos que hacer. Porque el abuso y la trata sexual, para empezar, en un niño con discapacidad es triplemente riesgoso. Tiene más de 300% de posibilidad de ser abusado, un niño con discapacidad, pues no se puede defender. Y segundo, resulta que ahora México es el paraíso del turismo sexual infantil. Y lugares como Cancún, Cozumel, Vallarta, ahorita estaba viendo un caso de Vallarta, Tijuana, zona metropolitana, se han convertido en, yo no digo en paraísos del turismo sexual, en infiernos del turismo sexual. Y si ya muchos malos, honrosos primeros lugares teníamos, que hoy México sea el número uno del consumidor número uno, que son los Estados Unidos, pues no me podía quedar con los brazos cruzados y echamos a andar esta nueva fundación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo funciona? Cuatro cosas. Uno, prevenir, decirles a las mamás que el enemigo está en casa. O sea, que si bien hay mafias peligrosas, el 70% de los abusos son cometidos por alguien del círculo cercano a la familia. Un padrastro, un tío, un abuelo, una mamá, un papá, un chofer, un profesor de gimnasia, un profesor de deportes. Entonces, el 70% de los casos es de quien menos lo esperas y es lo más duro, porque si te falla tu familia, cualquiera te puede fallar. El otro 30%, entonces prevenir. Y esto es hablar con la mamá. Tuve aquí a Julia Borbolla hablando del escudo de la dignidad y es algo que yo recomendaría a todos los papás, acercarse a ella o tomar sus cursos y demás. ¿Cómo hablas de prevención con los papás? Mira, hemos hecho muchas cosas en prevención. Muchos cursos de sensibilización a papás, a niños en escuelas, en universidades, capacitación y sensibilización a militares, a policías, a la Guardia Nacional. Acaba de terminarse una telenovela que tuvo 3.5 millones de audiencias, solamente Sobretrata, la telenovela estelar de Televisa, la de 9 y media, 10 y media. Nos metimos con los 15 mil misioneros que en Semana Santa se fueron por todo el país. Los preparamos también para que detectaran casos de abuso sexual. Tenemos una campaña de voceros con gente muy valiente como Omar Chaparro, como Maki. Veo que tienes ahí el libro de Daniel Javif, como Sofía Escobosa, Dana García. Es una campaña que habla sobre este tema en redes que está teniendo su buen éxito. Luego, por otro lado, hacemos lo más duro, que es la intervención. Aquí no puedo hablar mucho porque justamente se trata de tener un perfil bajo, pero hemos equipado a una fiscalía, generalmente en la zona de Quintana Roo, con oficinas, equipos, software, sistemas, recursos económicos, privacía, para que esta fiscalía, de la cual se derivó la primera unidad en contra de la trata sexual infantil en el país, haga su labor de captura de pederastas. Y llevamos, y me da muchísima alegría decirlo, llevamos 34 niñas rescatadas en los últimos seis meses, niñas entre siete y ocho años, que eran violadas entre cinco y diez veces al día. Cinco y diez veces al día. Llevamos 34 niñas. Ahora viene, bueno, un tercer punto es la rehabilitación. Hay que rehabilitar a esas niñas. Es como un, imagínate, es como un espejo que se cae al suelo, que se parte en pedacitos y tienes que volver a pegar las piezas sin que se note, ¿no? Entonces traemos un programa ahí con un grupo de psicólogos de la Nahuac de Cancún para rehabilitar a los niños. Y el cuarto objetivo es darle más dientes a las leyes, ponérselas más difíciles. Es que si tú llegas a hospedarte a un hotel en Playa del Carmen y eres un señor de 60 años y llegas con una niña de cuatro años, tengas que demostrar el parentesco y entregues una identificación oficial del niño donde se vea que algo tiene que ver contigo, ¿no? Hoy los Airbnb se han vuelto peligrosísimos porque se meten ahí, nadie les pide nada, no hay un gerente de seguridad ni de nada, y se meten ahí y organizan sus fiestas de tres, cuatro días, ¿no? Este, los catálogos que hemos encontrado de cómo se vende a los niños, llegan los norteamericanos, les pagan el avión, les pagan el hotel, les mandan el catálogo por adelantado y les organizan la fiesta y ellos escogen ahí con qué niña meterse, ¿no? Y luego regresan a sus casas como los empresarios más honorables del mundo sin que nadie se entere de nada, ¿no? Es demoníaco. El tema es demoníaco, es una cachetada a Dios, este tema. Siempre me faltan adjetivos para poder calificar cómo alguien puede abusar o puede explotar a una niña cinco o diez veces al día, una niña de seis años. Tengo fotos de niñas chimuelas que hemos capturado, o sea, niñas que están cambiando de dientes y ya vivieron la peor pesadilla y el peor infierno. Y eso no es un tema de Asia, ¿no? Antes lo veíamos en las películas de la prostitución infantil en Asia, ¿no? Es un tema de México. Se aprovechan de la pobreza. Bueno, hay pueblos donde por usos y costumbres se vende a los niños, ¿no? Ya me decía Dani Diturbide que en una experiencia que tuvo, vendieron un niño por dos caguamas, por dos caguamas. Es tuyo, es lo que quieras. Es un tema, no me podía yo quedar como viendo pasar este tema. Ya viene la película de Eduardo, ya se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos, está rompiendo todos los récords, me da una enorme alegría por él y por la causa y a finales de agosto llega a México. Se llama Sounds of Freedom, que es lo que le da origen a la Fundación Freedom. ¿No? Me quedé frío con lo que te quería preguntar. No, es que es una cosa. 70% se da en casa, pero al mismo tiempo me estabas diciendo que es un tema de mafia sumamente poderoso. Que los líderes de las fundaciones que están trabajando en contra de la trata tienen que muy frecuentemente salirse de México. ¿Qué más para que veas? No, 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 no quiero ver esto. Para que veas el folleto. Así es como venden a las niñas. Así tal cual. Esto se lo encontramos a un tipo. Estás de acuerdo que no hay adjetivo para esto. Perdón, te interrumpí, pero es que el tema rebasa cualquier límite humano. Qué impresionante. Ahí se aplica lo de, ¿te acuerdas en el Evangelio que dice hay de aquel que escandalizar a un niño más le valiere que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar? Yo creo que aquí se aplica este tema. Es la sentencia más ruda que dice Jesús en el Evangelio. Pero si no es aquí, no sé dónde aplica, ¿no? Qué impresionante. No sé, no me puedo imaginar lo que decían esos mensajes. No, 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 no es. Y así es un tema en donde no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a seguir haciendo la labor de prevención y la de intervención. Ahí tenemos que trabajar con las autoridades. Es complicado. Hay mucha corrupción en las autoridades, en la policía, en las áreas de migración. Los disfrazan de niños Boy Scouts, los disfrazan de equipos de fútbol y se los suben a un avión. Bueno, estábamos trabajando mucho con líneas aéreas. Las Aeromosas, en un informe con la gente de Aeroméxico, lleva este año, más si mal no recuerdo, 64, 65 casos detectados arriba del avión. ¿Y qué se hace en ese momento? O sea, cuando dan el pitazo a seguridad y cuando aterrizan está la policía y empieza a pedir papeles, información y si no pueden comprobar la relación o la niña tiene una conducta nerviosa tal, pues se abre un expediente, ¿no? Le faltan más dientes a la ley, pero algo ya se está haciendo. Sí, te dejas sin palabras, ¿verdad? Y cómo, no sé cómo decir de esto, o sea, ¿cómo evitas tener esto en la cabeza todo el día? Es que lo que... O sea, yo no sé, me está costando trabajo hasta seguir la conversación. Sí. Mira, mi tranquilidad es que estoy haciendo algo por ello, ¿no? Lo que no podría, con lo que no podría vivir es saber que esto existe, que yo no hago nada, ¿no? Sé que a veces, más allá de mis capacidades físicas y a veces de la propia salud, cuando he agarrado una causa la he agarrado y no hay día en el que no haya hecho mi 100%, ¿no? Y en este tema no es la excepción. Así como lo he hecho en Teletón, Fundación Freedom es bien chiquita, hay cuatro empleados nada más, Teletón tiene 3.000. Pero yo veo las cosas desde el final y sé que esta fundación puede llegar a cambiar el rostro de este tema en nuestro país. Y si el Teletón se está fundando a través de estos eventos, el boteo, las donaciones, ¿cómo lo está haciendo Freedom? Digo, man, ya me ven y me dan la vuelta porque todo el mundo se agarra la cartera cuando me acerco, caray. Pues no, amigos, empresarios, familiares, eventos. Estuve el viernes en la función de Mamma Mía, nos van a donar una función a beneficio. En Teletón se llama Padrinos, en Freedom se llama Ángeles de la Guarda, te vuelves un ángel de la guarda de un niño. ¿De un niño rescatado? Es para los cuatro objetivos, o sea, yo lo que le digo es conviértete en ángel de la guarda para que yo pueda hacer una labor de prevención y evitar que un niño sea violentado, ¿no? Conviértete en ángel de la guarda para que yo pueda seguir formando a las policías, conviértete en ángel de la guarda para que pueda seguir fortaleciendo a la fiscalía, conviértete en ángel de la guarda para que yo pueda rehabilitar a los niños. Es un poco, no es tanto un uno a uno, porque todavía son pocos los resultados, pero es, ayúdame a que yo haga mi labor en los cuatro ámbitos de la fundación, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de, sé que el gobierno en esta administración tuvo un gran gesto para con el Teletón, ¿no? Y becó a, creo que son 14 mil niños. 20 mil, 20 mil, eso sí. ¿Qué relación o qué respuesta has tenido del gobierno, del poder judicial alrededor de la iniciativa de Freedom? Híjole, hay gente muy sensible y hay gente que lo niega todo, ¿no? O sea, me ha tocado hablar con algún gobernador o gobernadora y decirle, señora, usted tiene un infierno en su estado, ¿no? No, eso no es verdad, es un estigma que tiene el estado, pero o sea, aquí están los datos, ¿no? Aquí están los lugares, los pueblos, los casos. Como todo en la vida, o sea, hay gente... A ver, siempre te encuentras gente buena, es lo primero que quiero decir. No quiero decir que esto es una batalla sin cuartel donde va uno solo como llanero solitario. No, no es cierto, eso es, eso son de las películas. Entonces, siempre encuentras gente buena, pero también siempre encuentras gente que lo niega todo, ¿no? Este... Y lo niegan por complicidad, por simple no quererse meter. Yo creo que a veces por una razón y a veces por otra. Yo creo que el tema es tan profundo, es tan denso. Hay tantas, los casos de gobernadores y casos de empresarios muy famosos en este tema, se han hecho libros, ¿no? En Puebla, ¿no? En Puebla y en Quintana Roo, ¿no? Este... Hay mucha gente muy, muy metida, gente muy importante, gente muy influyente, gente con mucho dinero. A veces, quien menos te imaginas está metido en esto, ¿no? Cosa que no pasa en otras causas, ¿no? Este... Es complicado. Hay mucho dinero, fíjate, el negocio de la trata en el mundo es de 150 billones de dólares. Si hubiera un dueño de la trata, un dueño de una empresa que se dedicara a la trata, sería el cuarto hombre más rico del mundo. Hay mucho dinero para corromper. Un agente de migración que gana 20 mil pesos, de repente le pueden soltar 200 mil pesos y tápate los ojos y deja pasar lo que quieras. Y sucede. Estamos trabajando también con los operadores de los aeropuertos, ¿no? Con las chicas mostradoras de los aeropuertos de diferentes líneas aéreas. Hay mucho dinero, hay mucha corrupción, hay mucha pobreza, hay mucha ignorancia y hay mucha maldad. Porque este sí es un tema de maldad. Gracias. Gracias. Gracias.